Ha habido una confusión a propósito, no una confusión de que por ignorancia, sino a propósito. ¿Cómo así? Ustedes leyeron, la mayoría que nos están escuchando ahora, el tema de que el Intran va a retener los motores que circulan después de las 11 de la noche. Todo el mundo se quedó en el titular. El Intran tomó la decisión de regularizar el horario de las motocicletas con dos personas a bordo desde las 11 de la noche hasta las 5.30 de la mañana. Todo el mundo se quedó ahí. Pero tenemos una cultura de no leer el cuerpo de la noticia. Vemos el titular, publicamos con un ataque automáticamente. Si usted se va al cuerpo de la noticia, que es importante la lectura comprensiva, por eso lo voy a leer ahora para que puedan entenderlo mejor. Hay gente que se cansa después de dos líneas. No tienen el deseo de nutrirse más allá de lo que es un titular. Dice que la medida fue propuesta por el listín diario, medio que hizo el contacto con el director, saludos para Hugo Veras, director del Intran, hizo el contacto con Hugo Veras y se sentaron a conversar sobre esto. Primero hizo una propuesta, una primera propuesta, que fue que, ¿cómo que se dice? No permitan dos personas en un motor. Bueno, Hugo le respondió en esa entrevista que no es posible porque la ley no contempla eso. La ley permite que puedan circular dos personas en un motor. Luego el listín diario propone ahora que propone prohibir la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y el constante combate, bueno, que eso ayudaría al constante combate de la delincuencia y sus actores. Ojo, ese es el motor de lo que es esa propuesta. Ajá. Ojo con eso. Propuesta así, de boca. Entonces el Intran lo que está haciendo es evaluando esa propuesta, se sentó con sus directores, directivos, y están tratando de trabajar una resolución para ver si en el tiempo eso se pudiera implementar en algún momento. Y Hugo textualmente lo dice, no podemos prohibir nunca es bueno. regular es lo correcto, y lo que debe haber es un buen uso de esa regularización. O sea que muchas personas tomaron la noticia y la tergiversaron a su conveniencia políticamente, no fue ni siquiera técnicamente. Eso es imposible hacerlo. Vamos a ser un poquito más inteligentes a la hora de hacer cualquier comentario e irnos al cuerpo de la noticia. Ah, sí, es verdad, eso no fue propuesto por el Intran, el Intran está tratando de evaluar eso y ver si se puede hacer una propuesta a través de una resolución. Y que esa resolución tiene que ir al Congreso para ser aprobada. Tampoco puede ser una resolución administrativa, que ese es otro tema. Se puede. Sí, pero entonces tú estarías violando algunos procedimientos si lo hace así. Se hace. Se hace. Se hace a cada rato. Porque el Intran tiene jurisprudencia para poder hacer ese tipo de... Pero lo más correcto sería que pase al Congreso y que sea aprobado por ahí. Entonces quería aclarar eso para que la gente pueda entender que no se va a prohibir ahora ni se... Se está trabajando ese es el punto. Para ver si conviene. Con miras. A que se pueda... A que se pueda hacer. Sí.